Fue dejado en el sillón, las pinturas y una historia en blanco No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos Yo escogí la ambigüedad, el fantasma lo real, todo en el mismo barco No sé si he equivocado Y al respirar propongo ser quien ponga al aire Que a mi nana me traiga el mundo de esta parte Fue dejado en el sillón, las pinturas y una historia en blanco Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo Yo escogí la ambigüedad, el fantasma lo real, todo en el mismo barco Y al respirar propongo ser quien ponga al aire Que a mi nana me traiga el mundo de esta parte Y al respirar si no respiro es por rogarme Si huele mal, tal vez sea lo mejor fantasma Yo escogí la ambigüedad, el fantasma lo real Yo escogí la ambigüedad, el fantasma lo real Y surgí la ambigüedad de la noche Y al respirar Y al respirar Intenta no respirar Intenta no respirar Esperar Gracias.